Yo me inicié en el año 1993 como docente. Tengo mi primer título de profesorado del Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña, y a partir de ahí me inicié en este mundo de la docencia. Luego de pasar por varias instituciones, tanto privadas como públicas, me presento al concurso de directores y gané los dos rubros que hoy en día estoy ejerciendo en la institución. El desafío fue grande porque yo me vi como desafiada a decir, yo quiero algo más, tengo que hacer algo más. Y la Fundación Paraguaya es una de las organizaciones que están apostando a la juventud paraguaya y que a través de todos sus concursos lo que posibilita es precisamente esa formación en un pilar tan fundamental que es aprender a emprender. Con este programa de concurso de escuelas emprendedoras marcan una diferencia. Siempre nosotros los directores queremos algo más para nuestros alumnos. Ese emprendimiento va a hacer que él pueda tener una experiencia diferente en la vida. Queremos seguir apostando a esto porque los jóvenes lo merecen. Hoy estoy pudiendo decir que he llegado al término satisfactorio de la jubilación para poder, a partir de otro ámbito, seguir apostando por la juventud. Gracias por ver el video.